Horacio Zimmerman expresó críticas hacia el dirigente responsable de la contratación de Cristian Cueva, señalando que le propuso un salario desfavorable que le otorgó un poder perjudicial. El comunicador deportivo de Movistar Deportes evaluó de manera negativa el desempeño de Aladino en Alianza Lima y detalló las fallas que ocurrieron en el proceso de su incorporación a Matute. Alianza Lima, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano, generó gran expectación en marzo de 2023 al anunciar el fichaje de Cristian Cueva, proveniente del Al-Fat de Arabia Saudita. La llegada de Aladino en calidad de cedido despertó entusiasmo en la afición blanquiazul, ansiosa por ver brillar a este talentoso volante ofensivo en su regreso a casa. Sin embargo la historia que se desarrolló distó mucho de las expectativas iniciales, generando críticas tanto para el jugador como para el club. Días atrás Alianza Lima hizo oficial la salida de Cristian Cueva después de una temporada que lamentablemente, no cumplió con las expectativas. A pesar de contar con cierto protagonismo, el rendimiento de Aladino estuvo lejos de ser el esperado y las críticas no tardaron en llegar. El jugador de 32 años dejó el equipo de sus amores por la puerta trasera, marcando así un final inesperado para esta unión que prometía tanto. El periodista Horacio Zimmerman, en su participación en el programa, después de todo, de Movistar Deportes, no dudó en abordar el tema y realizar una sutil crítica al club íntimo por el manejo del fichaje desde un principio. Zimmerman señaló que la responsabilidad no recae únicamente en Cristian Cueva sino también en Alianza Lima, acusándolos de contradicciones en la presentación del jugador y cuestionando la necesidad de su incorporación, considerando las otras adquisiciones en la misma posición. Hubo responsabilidad de Alianza Lima, porque mientras lo presentaba con una canción del cervecero después le pedía seriedad. Además, en la parte deportiva llega un futbolista que no se necesitaba porque habían traído a Gabriel Costa, Andrés Andrade y jugadores que podían jugar en esa posición, expresó el conductor del programa deportivo. Inicialmente se esperaba que el retorno de Aladino al fútbol peruano aportara un salto de calidad importante a la Liga 1. No obstante, a lo largo de la temporada Cristian Cueva no logró mostrar su verdadera dimensión. En 27 partidos disputados, no registró goles y solo proporcionó una asistencia dejando un sabor amargo en los aficionados que ansiaban ver brillar al talentoso mediocampista. El periodista Zimmerman no solo se limitó a criticar el desempeño de Cueva, sino que también cuestionó la gestión detrás de su fichaje. Señaló que Diego González Posada y José Bellina fue el responsable de traer al jugador y le ofreció un salario desorbitado, considerado el más alto en la historia del fútbol peruano. Este factor según Zimmerman, empoderó a Cueva de una manera que afectó su rendimiento ya que no fue una elección basada en criterios deportivos. Hoy aparentemente se ve que existe una frustración de Cristian Cueva, por lo que ha pasado con los mensajes, en Instagram. Es una persona que no tiene selección que ha fracasado con Alianza Lima, y ahora está discutiendo con el club porque debe devolverlo al fase al 100%, agregó el periodista Zimmerman. La historia de Cristian Cueva en Alianza Lima ha sido sin duda, un capítulo complicado y lleno de desafíos. Las expectativas no cumplieron con la realidad y las críticas apuntan a todos los aspectos, desde la gestión del fichaje hasta el rendimiento del jugador en el campo. Queremos conocer la opinión de los apasionados seguidores de Alianza Lima sobre este asunto. ¿Creen que el club fue injusto con Cueva o que el jugador no estuvo a la altura de las expectativas? ¿Qué cambios creen que debería realizar el equipo para evitar situaciones similares en el futuro? Déjanos tu opinión y forma parte de la conversación. Gracias a todos.